Los cuerpos de bomberos de Nueva Imperial, Pillar del Bun, Lautaro y Pucón, están capacitando a un grupo de sus voluntarios como guías caninos, cuyos perros son adiestrados para buscar personas vivas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial, Carlos Reyes, comuna donde se utiliza un predio como campo de adiestramiento, indicó que este trabajo colaborativo tiene como objetivo tener más equipos preparados para responder a las emergencias que se producen en la región. Los cuatro cuerpos de bomberos se unen para capacitarse en la búsqueda técnica canina y para poder brindar principalmente y como primera respuesta en la región un trabajo más rápido y pronto en la búsqueda de personas vivas que puedan estar desaparecidas. Personas que puedan estar sepultadas, personas que puedan estar en grandes extensiones de terreno, en estructuras colapsadas, el perro queda adiestrado y entrenado junto con su guía para detectar a las personas que puedan estar desaparecidas. La capacitación del grupo estuvo a cargo del bombero e instructor canino, Carlos Constanzo, quien integra al equipo de rescate urbano Usar Chile. Los perros están considerados dentro de la búsqueda técnica de los equipos especializados, siendo un apoyo fundamental y que supera a los tecnológicos. Un perro es mucho más eficiente que un aparato tecnológico, tiene 60 veces más olfato que nosotros, tiene distintas capacidades que lo superan al ser humano, por lo tanto, va a ser siempre un aporte a la búsqueda técnica del equipo. Hay dos tipos de perros, a lo mejor los voy a separar, que es el perro que busca personas vivas y el perro que busca cadáveres. En este caso hoy día trabajamos perros de búsqueda de vivos, que es lo que hace a través de un ambiente lúdico, de un juego, el perro cambia su juego por encontrar a una persona. Los cuatro cuerpos de bomberos que participan del adiestramiento están capacitando seis ejemplares y a 15 voluntarios como guías caninos.